Por supuesto, en nuestra casa, luego que ingresaran de manera hoy regular, violenta, grupos armados, presuntamente de las siglas D.I.E, que se presume que son adscritos a la Policía Nacional Bolivariana, pero también con todo el planeta mirando, mientras eso sucedía, se llevaron secuestrados al diputado Freddy Guevara, que además está con nosotros en el gobierno encargado, como parte del equipo de comunicaciones, servidor público que tenía tres años asilado en la Embajada de Chile, que le dio asilo, hospedaje, de alguna manera, por la persecución precisamente de la dictadura. Como Freddy hoy secuestrado, Roland Carreña, como él, 300 presos políticos en Venezuela y algunos con consecuencias trágicas, como Bernalete, como Oscar Pérez, como Fernando Albán, como Miguel Castillo Bracho, como cientos que han sido asesinados por la represión y la persecución de un régimen. Hoy, mientras está una Comisión Técnica de la Unión Europea en Venezuela, una Venezuela que lucha, que exige, que demanda soluciones, que demanda condiciones y garantías para expresarse, para ser libres, para recuperar nuestra democracia, secuestraban de esta manera violenta, salvaje, al diputado Freddy Gavara. En simultáneo, irrumpieron en nuestro hogar, irrumpieron en nuestra casa. Dispararon armas de fuego. Temprano, cuando me abordaron los medios de comunicación, había comentado que había escuchado una detonación en los videos de las cámaras de seguridad de nuestra residencia, un edificio donde tenemos años ya viviendo. Se dio claramente cómo se detona, se acciona, una arma larga, una arma, presumimos, un fusil, no sé qué características específicas, ya veremos con detenimiento el video. Hoy, como los lunes, reunimos a Plataforma Unitaria, la coalición, que agrupa a los partidos políticos de Venezuela. Saliendo de ahí, el diputado Freddy Gavara se dirigía a una reunión con sectores de alternativa democrática, cuando vimos, precisamente, en un dispositivo como este, estaba denunciando que había sido interceptado por hoy lo que dice la dictadura presuntamente chevín. De nuevo, es lo que dice el régimen, porque no vienen con identificación clara. Interceptaron al diputado, estaba con la diputada Elsa Solorza, nos salimos inmediatamente a auxiliar al diputado Freddy Gavara, que estaba siendo detenido o secuestrado. A esta hora, mientras estamos conversando, desaparecido el diputado Gavara. Mi abrazo a su familia, a sus amigos, a su equipo, en este duro momento, a voluntad popular, el partido de Freddy, nuestro partido, aunque hoy no tengo militancia activa en este momento. Cuando eso sucedió, nos interceptaron la autopista cuando estábamos en vía, tuvimos que dar la vuelta, nos apuntaron con armas largas, precisamente, a nuestro vehículo. Pudimos y logramos ingresar a la residencia cuando rodearon absolutamente nuestros vehículos, cuando rodearon absolutamente y bloquearon los accesos a nuestro edificio. El modo cooperante de la dictadura es muy claro. Perseguir, torturar, secuestrar, censurar. Estamos muy conscientes de que enfrentamos hoy una dictadura en Venezuela, que han secuestrado, no solamente dirigentes políticos, sino jóvenes, estudiantes, sindicalistas del gremio de la salud, obreros en este momento en Venezuela, estudiantes perseguidos cuando hacían la ruta por Venezuela. Tenemos muy claro lo que estamos enfrentando en nuestro país y por eso nos mantenemos firmes en nuestra bandera de lucha. La dictadura, una y otra vez, nos ha amenazado. Han hecho todo tipo de amenazas. Secuestraron, aparte de nuestro equipo, a mi familia. Incluso estuvo secuestrada, en el caso de mi tío, en la Dirección General de Contrainteligencia Militar, y nada de eso nos ha detenido, ni nos va a detener. Las amenazas nos tienen más firmes, porque mientras hoy estuvo secuestrado Freddy Guevara, está secuestrado, amenazaron, en el caso de mi residencia y mi familia, también fue víctima de violencia política los ciudadanos de la Cota 905, por ejemplo. Cuando se vieron desplazados en Caracas, en la capital, por enfrentamientos entre bandas. Cuando se vieron desplazados en la capital por la violencia generada desde el régimen. Esto nos obliga a todos los venezolanos, esto nos obliga en este momento a exigir soluciones, a seguir luchando organizadamente, en unidad, en unión de todos los factores, con la comunidad internacional, en este momento que se ha respaldado no solamente un acuerdo de salvación nacional, sino una solución al conflicto. Los que hoy tienen miedo a una solución de un acuerdo están en la dictadura. Hoy, los que sostienen, de alguna manera, son los que tienen miedo de un acuerdo que solucione este conflicto, que atienda la emergencia humanitaria compleja, que genere condiciones y garantías de cara al país. Debe ser liberado de inmediato Freddy Guevara. Nada tiene que ver con los hechos violentos que sucedieron en la Cota 905. Nada tiene que ver la alternativa democrática con las zonas de paz generadas desde la dictadura. Nada tiene que ver la alternativa democrática con la posibilidad de una solución al conflicto en Venezuela. El mensaje es claro. Nos mantenemos firmes y exigiendo soluciones para el pueblo de Venezuela. Que se ve claramente, como lo estuvieron los habitantes de la Cota 905, en un enfrentamiento entre bandas. Que es financión, que arma la dictadura. Y que también el Fares, por cierto, está señalado como delincuentes, en este caso, por no solamente los venezolanos, sino también por la ONU. Que los catalogan, o los caracterizan como un grupo de exterminio en este momento. Así actúa una dictadura. El acompañamiento y el pronunciamiento de la comunidad de San Juan hoy es más pertinente que nunca. Mientras esto pasa también, por cierto, hay movilizaciones en Cuba. Mientras esto pasa también hay secuestrados y detenidos. El caso del movimiento San Isidro, el caso de un Paco, también en Cuba. La movilización y la organización es lo más pertinente en este momento. Hoy puedo conversar y seguir conversando con ustedes porque se visibilizó el intento de secuestro de la dictadura. Porque acudieron al llamado a los medios de comunicación y los vecinos, de manera muy valiente, que fueron a exigir nuestros derechos, sus derechos. Yo me mantengo firme, en el caso de Venezuela, por nuestro futuro. Por nuestro futuro. Que está aquí en Venezuela. Que es la recuperación que hemos tenido. Quiero agradecer también a Fabiana. Estaba regresando, por cierto, de buscar a Miranda. Afortunadamente no vieron el momento del disparo, el momento de las amenazas. Pero tenemos muy claro cuál es nuestro propósito en este proceso. Lograr una verdadera democracia. Lograr una Venezuela libre. Y voy a repetir esto de manera clara. Mientras hoy una misión exploratoria técnica de la Unión Europea está verificando condiciones y garantías, secuestra a la dictadura, a un dirigente de la Alternativa Democrática en Venezuela, con el cual, por cierto, se reunieron apenas el viernes, en el cual, por cierto, se acaba de reunir parte de lo que tiene que ver esa misión europea. Llamada no solamente a mantenerlos organizados y movilizados y firmes de cara a solución a este conflicto. Es hacer responsable a los que hoy socaven la democracia, han secuestrado a los poderes del Estado. Por nuestra parte, de nuestra familia, a pesar de la persecución, a pesar de las amenazas, hoy convoco además el día de mañana a sesión de la Comisión Delegada del Parlamento Nacional, donde daremos las denuncias a cada uno de los espacios, donde nos reuniremos también con esa Comisión de la Unión Europea. Hablar hoy de un acuerdo de salvación nacional con la valentía que lo hace Freddy O'Hara mientras está siendo secuestrado, con la firmeza que nos estamos diciendo en este momento, que es una necesidad para Venezuela, que es una necesidad para los que hoy están siendo desplazados por la violencia en la cuota 905 o están caminando por el sur del continente expulsados por un régimen. Es la claridad que Venezuela necesita y exige y no nos va a detener ningún tipo de amenaza en ningún momento. El futuro de Venezuela, de nuestros niños, es el que estamos defendiendo con firmeza todos los venezolanos. Es lo que están defendiendo los cubanos en este momento en las calles de La Habana. Es lo que están defendiendo los nicaragüenses también en este momento, no solamente en su país, sino también de cara a exigir. Los demócratas del mundo deben hacerse acompañar. Los disparos, las intimidaciones, las amenazas de muerte, las amenazas a nuestro entorno, a nuestra familia, a nuestro equipo, no nos va a detener como no detuvo hoy a los vecinos que fueron no solamente a asistir, sino también a la prensa que hoy denuncia a pesar de la persecución. A los venezolanos que exigen y nos ven desde otras partes del mundo. Esto también es por ustedes. El regreso a casa, a la familia, a seguir luchando. En este momento que atraviesa Venezuela, no es momento de retroceder, no es momento de miedo. Por el contrario, como hace hoy, como hemos hecho durante años los venezolanos, como hace hoy, luego de años, el pueblo cubano, como exigen, es el momento de estar unidos de nuevo, movilizados. Es una bandera clara de lucha. ¿Cuál va a ser el argumento, la excusa de una dictadura para secuestrar a Freire Barán? Debe ser liberado de inmediato. ¿Cuál va a ser el argumento para haber disparado en nuestra residencia? ¿Quién dio la orden? ¿Cuál fue el organismo y cuál es la supuesta D.I.E de la Policía Nacional Bolivariana, Dirección de Inteligencia Estratégica? Me hicieron referencia. Parte de los funcionarios que no están de acuerdo con lo que está pasando. Y voy a repetir esto para concluir este breve mensaje en este momento. La firmeza con la que la hemos parado de frente, una y otra vez solamente en marcha, durante años en Venezuela. Durante años como familia, dando la cara por este país. Durante años, poniendo y colocando soluciones, buscando el apoyo de la comunidad internacional, construyendo mayoría, manteniendo y empujando la unidad en todo momento. Es la misma firmeza. Aunque vamos a hablar muy claro de cara a la necesidad de un acuerdo que se habla de Venezuela. El monopolio de la interlocución no la tiene un dictador. La tienen los que hoy quieren ir por la democracia, respetar la constitución. Es la dictadura que tiene hoy un proceso en la Corte Penal Internacional. Es Venezuela la que requiere y necesita justicia para que se detengan estos atropellos, para atender la emergencia. Es Venezuela la que reclama y nos exige a todos los factores, a los líderes políticos. Hoy, más que nunca, unidad y unión en torno a la solución y a la salida de este conflicto. Es hoy la comunidad internacional la que nos acompaña en este proceso. Es la mayoría que hemos construido. Por nuestro futuro, por nuestra familia, por nuestro país, no nos vamos a detener. Gracias a los que estuvieron muy pendientes. Las llamadas de solidaridad me he comunicado con muchos de los aliados denunciando el secuestro del diputado Freddy Guevara, la existencia evidente de presos políticos en Venezuela. El día de mañana tendremos sesión de la Comisión Delegada del Parlamento Nacional. Estaremos convocando también a las calles de Venezuela, como lo hicimos el 5 de julio en los congresos regionales a nivel nacional, donde nos continuamos movilizados y exigiendo por nuestro futuro. Cada uno de los disparos, los impactos de bala que ha tenido nuestro vehículo, las amenazas a nuestro entorno, los presos políticos, los perseguidos, los mártires que tiene hoy Venezuela no van a ser en manos. No han sido en manos. La construcción de la democracia ha sido un proceso doloroso y largo para todos. Sé que puede haber cansancio, sé que hay mucho dolor producto de esta catástrofe militar que estamos atravesando, pero sé de la firmeza con que habló hoy Freddy, con los familiares de cada uno de los mártires buscando justicia, la que está hoy denegada en Venezuela ante la Corte Penal o ante cualquier organismo que hoy escuche y acompañe la lucha de los venezolanos. Esta lucha, esta democracia que estamos trabajando, que estamos labrando, es de nuevo nuestro futuro, es la solución al conflicto. Y con esa misma firmeza y claridad que enfrentamos a una dictadura, le hablo a todos los que pretenden hoy todavía sostener este régimen. Recuerden que los delitos de la humanidad no prescriben, que no se pueden escudar en frente de ningún orden dada por ningún funcionario, que hoy lo que debemos hacer respetar es nuestra Constitución, es lograr salvar a Venezuela, es recuperar la soberanía, es recuperar el campo, es recuperar la industria petrol, es recuperar los trabajos, es recuperar la educación de Venezuela. Eso es luchando, eso es juntos, es unidos. Y aquí hay una gran bandera que nos agrupa, es la salvación de Venezuela. Hoy claramente el respaldo de la comunidad internacional, de los Estados Unidos, también se vio plasmado en la seriedad que hemos presentado este acuerdo para salvar a Venezuela. Así que gracias a los que se conectaron por esta vía, gracias a todos los que están luchando hoy, a los familiares hoy de las víctimas y presos políticos, aquí estamos firmes y juntos. Vamos a seguir elevando la voz en todo momento, vamos a seguir trabajando, por supuesto, por Venezuela. El día de mañana tendremos sesión de la Comisión Delegada, al cual están invitados. Y un mensaje especial también a, nuevamente, y para concluir, a Freddy Guevara, que lo dijo con mucha firmeza, con mucha serenidad, como ustedes lo vieron cuando estuvieron a punto de secuestrarlo con el mismo modo de cooperando con el cual irrumpieron en nuestra vivienda, en nuestra residencia. Una misma maldad que se vio hoy, que golpearon a la persona que estaba conduciendo mi vehículo. Me equivoco ya estaba, por cierto, impactado por vales, una emboscada que nos hicieran en Barquisimeto, hace casi un año, donde reside mi hija, y va a recibir, por cierto, con el favor de Dios, mi hija, nuestra otra hija que viene en camino, en su país, que es lo que merece. Freddy, no está solo, a todo nuestro equipo, a los presos políticos, a los mártires de este país, esta lucha es hasta lograr nuestra democracia. Gracias a los que se conectaron por esta vía, muy pendientes el día de mañana con la comisión delegada del Parlamento Nacional, que estará sesionando, y también estaremos haciendo algunos anuncios adicionales de cara a los congresos municipales, a la calle, a la exigencia, y avances con respecto a lo que va a salvar a Venezuela, que es la movilización, que es la presión, que es la protesta, que es la compañía de la comunidad internacional, que es la asistencia humanitaria, que es un plan de recuperación del país, que es la posibilidad de un acuerdo que hoy respalda el mundo y los venezolanos. A pesar de la dictadura, y a pesar de ellos mismos, a pesar de la soberbia, de una brutal dictadura, vamos a cambiar a Venezuela. Dios los bendiga y muy buenas noches.